Quinto se movilizó con la convocatoria de la Secretaría Municipal de Deportes y su grupo de hábitos y estilo de vida saludable. El día domingo 12 de diciembre, desde muy temprano se reunieron en el malecón para iniciar la caminata 5CAT. Todos los participantes recibieron camisetas, gorras, tapabocas e hidratación. La jornada empezó en el malecón y terminó en el aeroparque con aeróbicos. En cada kilómetro se hacía una pausa activa musicalizada. Eduard Samir es uno de los coordinadores de la actividad perteneciente al grupo de hábitos y estilo de vida saludable. El objetivo es el 5 kilómetros, este es nuestro kilómetro número 2. En cada estación hacemos diferentes actividades, máximo de 2 minutos. Te recuerdo que este es nuestro programa de hábitos y estilo de vida saludable del municipio de Quibdó. Por tu salud lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Secretaría de Recreación y Deporte. ¿Cómo ve usted la expectativa de la gente que acudió el llamado hoy? Sí, muy bien. Y sobre todo que se hace la actividad cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, protegiendo a la gente porque sabemos que estamos en pandemia aún. Entonces, el llamado fue importante, la gente acudió cuidándose, pero a la vez estamos haciendo la actividad física. Los niños y jóvenes participaron con mucho ánimo en la caminata. Ejemplo, Kevin David Lozano, ¿qué dice? 5 kilómetros. 5 kilómetros caminando. Usted anda en bicicleta, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo le ha parecido? Bien, porque nos ayuda a mantener el cuerpo en físico y a evitar enfermedades. ¿Cómo es tu nombre? Kevin David Lozanoprem. ¿Dónde estudia? En Catalina. ¿Cómo te va ya? ¿Estás ganando o no estás ganando? Estoy ganando. ¿Sí? Te felicito. Gracias. Maygi, Lisette y Bargüen creen que todos deben de hacer ejercicio para conservar la salud. Pues me parece muy bien porque todos los ciudadanos tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener una salud buena, desde los más pequeños hasta los más grandes. Bueno, y te vas con el tapabocas y la gorra. Cuando ya están entregando las cosas, no había más, como que tenían en otro carro, entonces no pude recibir. Bueno, las necesitamos. Muchas gracias. Muchos mayores asistieron a la 5K para mantenerse en forma. Es el caso de la señora Ernestina Londoño, con las medidas de protección por la pandemia. Muy buena esta caminata porque es por nuestra salud y por la de todo el pueblo chocuano. ¡Oh! ¡Qué dinámica caminando! Claro, todos los días camino. ¡Qué bien! Con su protección. Con mi protección. Sí, con mi protección. ¡Ah, qué bien! La felicito. Porque eso hay que hacerlo siempre y cuando estemos en esta pandemia. Otro buen ejemplo es el que da el médico Mario Díaz, permanente animador en la actividad física. Sí señor, tenemos que estar en esta actividad física 40 años, dándole al deporte, bicicleta, gimnasio, caminata, running, hacemos de todo. No podemos parar porque el que pará pierde. Exactamente. Y además de eso, estamos acompañando aquí para que la gente se motive, que la salud está muy ligada al deporte. Lo dice un profesional de la salud precisamente, invita entonces a la gente para que haga la actividad física. Claro, esta invitación la hago todos los días, todos los días salgo a trotar, a acertar 10, 12 kilómetros por las calles de Quildó. Y hacer mi actividad en casa. Tenemos un gimnasio en casa donde también hacemos todos los días la parte funcional. Yo felicito mucho al grupo que ha liderado esta caminata, porque verdaderamente integra mucho a la comunidad. Para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya felicidad, sobre todo ahora en diciembre. Carmen Moreno, secretaria de Recreación y Deportes del municipio, ideóloga de esta exitosa actividad. Ella resalta que a los Quildoseños les gusta mucho la actividad física y cuenta con un buen grupo. Muy contenta, muy satisfecha de ver la acogida que tuvimos con la realización de esta caminata, la 5K. Promoviendo los hábitos y estilos de vida saludables a través de nuestro programa. Por tu salud lo estamos haciendo posible. ¿Usted esperaba que tuviera una receptividad como la que he tenido hoy? Claro que sí, porque sé que el municipio de Quildó, toda la comunidad le gusta mucho el tema de la actividad física. Exactamente, esto es digno de repetición, ¿no? Claro que sí, desde la Administración Municipal esto es nuestro compromiso. Hacer la cantidad de actividad física todos los días y no solamente en actividad física, también actividades deportivas en nuestro municipio. ¿Un equipo trabajador tiene usted la Secretaría? Claro que sí, la Secretaría de Deportes, nosotros estamos activos y es un trabajo que hacemos siempre en equipo. La gente pide que esta actividad se repita en bien de la salud. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.